Era Sonic, era su níga B Maradí Cuadona, mi señor Adora Maradí Cuadona A la rato a mí, caña, caña, caña A la rato a mí, caña, caña, caña A la rato a mí, ya me daña, caña A la rato a mí, ya me daña, caña ¡No te mueros, no te mueros! ¡No te mueros, no te mueros! ¡No te mueros! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡UNA CIUDAD! ¡Nos tocan a todas, nos tocan a una! Nos tocan a todas, y no tocan a una, nos tocan a todas, y no tocan a una, nos tocan a dos. ¡Acosarte a! 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 ¡ salatzeko. Egunero jasaten ditugun erasoak dira, baina bereziki gaueko aizialdi espazietan. Hau da, taberna, txozna, konzertu eta diskoteketan. Horregaitik, gaueko manifestazio hau modus simboliko batean egiten dugu. Festa eginoidugun kaletan. Y sobre todo porque todos los años en las fiestas de los barrios y en San Fermín no hay violaciones. Beti biktima bezala irudikatzeaz, kokotera ino, gaur kaleak indarrez eta morruz hartu ditugu. Era so hauek inori asoela zaiztio lako eta joko handagoena gure gorputzak direlako. San Fermin hauetan, beldurra, entzenlako eure izango! Ahocha.info